¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, que fue que todos todos! ¡No! ¡Sí, vos obvio! ¡Hola! ¿Se ponen que hay espaldas? ¿Se ponen como las cosas? ¿Cuándo? No, no, no… No, no, era antes de la suya ¡Jajaja! ¡Sí, me dio el monito, chaval! ¿Qué se ve tan mal, güeya, no? ¿Atecla un poco? ¡Ay, no! ¡Suscríbete! No, 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 no. No había visto antes. ¡Uy! La hiciste, güey! ¡Como fuerte, como fuerte! ¡La silla, güey! ¡La silla! ¡Pone esta trino power ahora, eh! si, 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 si. el de cartón es el de cartón especialmente cuando lo jugué tú Aseguración momentá Aseguración 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 Oh Buena 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 Aseguración Buena 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 ¡Ay, buena salsa de la vida! ¡Ay! ¿Venís que quien no aprieta el stand en su otro lado? ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Así es! ¡Buena! ¡Ya! ¡Alegué! 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 ¡Estamos arrastrando ahí! ¡No, no! ¡Está bien para atrás! ¡Santo! ¡Santo! ¡Vamos! ¡Mamecito! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Alegué! ¡Gracias!